Música Mirá que todo vuelve en la vida o lo que uno siembra lo cosecha frases que las personas dicen cada tanto para advertir al otro sobre lo que está por venir por el karma que está por venir esa recompensa o ese castigo que va a llegar en algún punto y que varía dependiendo de nuestras acciones Personalmente, el concepto del karma no me gusta mucho no me malinterpreten que alguien que hizo algo malo reciba las consecuencias de sus actos está bien, es justo pero al contrario que alguien que hizo algo bueno reciba una recompensa de la nada no me convence mucho a menos de que realmente lo merezcas y puede ser que ahora ustedes estén pensando ¿qué dice este loco? pero yo les juro que tengo dos razones para esto para la primera quiero usar una canción de ejemplo Charles Inferno o el infierno de Charlie para que me entiendan mejor nos cuenta como Charlie la persona perfecta que le regalaba rosas a su mujer cuidaba el medio ambiente y era amable con todo el mundo termina en el infierno al morir acá la pregunta es ¿por qué? ¿no era perfecto? la cosa es que Charlie hacía todo para ganarse un lugar en el cielo hacía todo con una intención egoísta detrás hacía todo para él mi punto es que las buenas acciones no importan si es que tenían o tienen una intención egoísta detrás que esas personas no deberían esperar una recompensa por parte del karma por eso habría que empezar a ser más desinteresados en la hora de ayudar tal vez dejar de ser tanto como Charlie que solo buscaba beneficios y en vez empezar a pensar en cómo se va a sentir la otra persona después de ayudarlos y tal vez después de hacer eso nuestras acciones van a tener las intenciones correctas para su bebida recompensa en la segunda razón me gustaría expresarme un poco ¿puedo? gran parte de mi vida siento que la pasé esperando esperando a que algo pasara ¿qué cosa? ni me pregunten yo solo estoy esperando a que algo venga y me ayude en todo esperé demasiado por ejemplo para empezar un deporte porque pensaba que en algún momento iba a llegar una solución milagrosa del cielo que me iba a sacar ese problema de encima personalmente yo creería que soy alguien bueno tal vez algo molesto pero bueno y de igual manera sigo esperando a que algo me pase y tal vez el universo está haciendo lo mismo esperando que yo dé el primer paso o tal vez está llegando tarde y yo no lo sé y mientras tanto me quedo sin hacer nada quieto viendo como todos los demás siguen sus vidas mientras yo sigo esperando mi karma pero esperando o no empecé un deporte y acá estoy dejé dejé de esperar y encontré algo que me gusta algo que disfruto hacer porque no parece justo tener que depender de un concepto de recompensa o castigo para avanzar en la vida no parece justo tener que esperar esa recompensa de la nada que puede ser que nunca llegue porque no es justo y que algo no sea justo es gracioso si estamos hablando sobre el karma que es un ojo por ojo o diente por diente ese fallo nos demuestra que tal vez no es muy de confiar no es algo en lo que podemos dejar nuestro futuro o sin exagerar tanto nuestros asuntos pendientes por eso hoy los invito a dejar de vivir esperando esa recompensa que tales nunca llegue los invito a romper el reloj no literalmente por favor y dejar de marcar el tiempo esperando a que el universo resuelva por nosotros no por en cambio tomemos acción no porque esperamos una recompensa después de eso sino porque la vida se trata de hacer crecer y aprender y si en ese transcurso llega una recompensa tomémoslo como un extra no como la motivación principal para seguir adelante el verdadero cambio la verdadera alegría viene cuando dejamos de esperar que algo exterior nos dé lo que queremos y empezamos a construirlo nosotros mismos muchas gracias 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 por ver el video.